cada vez más profundo uno muy profundo dos vas más profundo muy profundo tres, baja más y yo te sigo acompañando muy profundo baja, baja un poco más en tu relajación baja un poco más cuatro vas más profundo más profundo más profundo cinco profundo de muy profundo y lo primero que llegue a tu mente me dices qué es qué sucede tengo golpe en mi boca bien observa desde arriba y que no te afecte y platícame qué es eso que está ahí yo voy a retirar eso que está ahí en tu boca con la ayuda de tu maestro y de mi maestro Jesús voy a retirar eso que está ahí en tu boca lo voy a retirar lo voy a retirar lo estoy quitando lo estoy quitando lo estoy quitando lo estoy quitando bendición bendición prosperidad y dime desde arriba sin que te afecte qué está pasando ahí qué está pasando ahí no sé sólo tiemblo ajá bien pero no tengo frío ajá no sé por qué tiemblo vamos a llevar esa energía a tu cabeza y a tu garganta para que se pueda expresar primero te vas a cubrir primero te vas a cubrir de luz blanca desde los pies hasta la cabeza te cubres de luz blanca, protectora, amorosa y permites que se exprese qué es o quién es no sé permite que se exprese quién eres quién eres quién eres quién eres veo como no me dice nada pero como si fuera una cabeza así de dragón chino ajá pero no me dice nada observa desde arriba observa yo lo veo esa cabeza de dragón ok ves cuando siento que sale una viga de mi boca siento que es una viga de así como de un de una casa china esas vigas que ajá que están trabajadas del frente son muy bonitas ok muy bien ahora observa y dime y esa cabeza de dragón de qué color será verde y rojo ajá ajá ojos grandes pero es como de fantasía no es un dragón real claro claro esas son las que hacen de fantasía ajá y dime si hay alguna música algunas voces seguramente es una fiesta no solo es la cabeza bien muy bien voy a poner una luz blanca ajá y vas a permitir que entre amorosamente por tu cabeza amorosamente sí todo tu cuerpo y está iluminando tu cabeza, tu garganta está iluminando todo tu cuerpo, tus piernas hermano te puedes expresar sí hace cuánto tiempo que estás con Carla 5 años y por qué la acompañas le gusta estar aquí ¿y por qué te gusta? brilla ¿te gusta su luz? sí ah claro claro en eso tienes razón tiene una luz bonita ¿y cómo moriste en tu última vida hermano? soy un dragón muy bien los dragones no mueren ajá ajá ¿y cómo es la vida de los dragones? ¿para mi aprendizaje me quisieras explicar? aburrida ajá entonces no creo que sea una vida que me interese mucho ajá ajá y más si es un dragón que lo hicieron no siempre he existido entonces no eres un dragón de esos que que hacen los hombres de papel y que ponen unos palos en la parte de abajo y hacen que baila y eso tú no eres esos dragones así me veo no pero no sé hermana, ¿puedo saber tu nombre? dragón bien dragón ¿en qué momento te pegaste al cuerpo de Carla? creo que fue en un accidente de moto pero hay muchos más aquí ¿hay más aquí también? ¿les gusta su luz? sí si a ti te gusta la luz dragón me hacen temblar porque no se quieren ir no, es que no queremos que se vayan primero vamos a platicar con ellos un ratito y si quieren que se vayan a la luz y no pues que aquí se queden en la oscuridad por eso no me dejan de hacer meditación no se quieren ir creo que ya ha sacado alguien con la meditación dragón yo quiero que vayas un momento a la luz esa luz universal maravillosa esta es poquita luz la comparada de allá arriba es muy bonita ¿quieres ir a la luz? ahora voy a poner voy a poner acá arriba una luz ahí está mi maestro Jesús él te va a enseñar el camino él es mi amigo sube la luz y cuando estés ahí en la luz me platicas que se siente yo te quiero preguntar y no necesitas hacer temblar el cuerpo de Carlita ¿quién hace que tiembre tu cuerpo? ¿quién hace que tiembre tu cuerpo, Carlita? ¿te gusta? es que él ya la conoce ya ha estado ahí él puede entrar y salir dragón ve a la luz porque te quiero pedir un favor para Carlita para que ayudemos con su luz ¿me ayudas? Starbuck Starbuck es mi amigo él me va a ayudar ¿Starbuck? Starbuck 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 ve a la luz necesitamos tu ayuda gracias ¿ya estás ahí Starbuck? sí, me está viendo desde allá bien Starbuck ¿quieres pedir autorización a la luz? para convencer a todos estos hermanos perdidos extraviados que están aquí en la oscuridad de enseñarles el camino para que puedan ir también a la luz bien Starbuck pide autorización entonces en perfecto amor equilibrio y armonía si es que no me había ayudado porque no se lo había pedido mira pues esta es para alguna manera pues de ayudar bueno es que es cierto es cierto hay que pedir las cosas eso es verdad el que no habla Dios no lo escucha es que Dios siempre me escucha pero no habla si es cierto ¿te das cuenta? si es cierto me caí re bien ahora envuelve a todos esos hermanos extraviados en luz blanca en perfecto amor equilibrio y armonía envuélvelos todos en amor recuerda que el amor es el que sana el amor es el que salva y permite que Starbuck haga su trabajo ¿ya autorizaron? si ya se puede ahora yo voy a ayudar a recoger todas esas energías para que Starbuck se las siga llevando las estoy recogiendo las estoy recogiendo las estoy recogiendo con mucho cuidado salgan por aquí que la paz del universo los acompañe vayan en paz vayan en paz Carlita perdonas estos hermanos por las incomodidades que te hicieron pasar si bien vayan en paz me veo como deforme ajá como si estuviera cuando no sé ya deforme mi brazo mi mano si si estuviera vieja hubiera tenido alguna enfermedad que me hubiera deformado los huesos los músculos una artritis o algo bien mientras Starbuck se sigue llevando a sus hermanos espirituales contacta con esa imagen observa esa imagen donde te ves como deforme con la mano así y vea donde se origina un limosnero bien es un limosnero fuera de un templo ajá 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 y como sientes que te llamas ahí? Juan bien Juan y que nacionalidad tienes? mexicana ajá ajá y que te pasó en tu cuerpo? por qué se deformó así? pues malnutrición artritis mala vida la pobreza ajá no hay atención médica ajá no puedo Juan ¿y tu familia dónde están? no sé ¿los han dado solito? sí ajá es que él me vio un día en la calle como que se me vio le llamé la atención y ajá cuando murió se pegó a mí yo creo bien déjame preguntar Juan ¿eres Carla o acompañas a Carla? me acompaña bien ¿te quieres ir también a la luz? ahora que Starbuck está ayudándolos a subir ya autorizaron ay sí pero creo que no puede trae algún pendiente tiene pregúntale que necesita que hagamos por él ya me quita está bien yo puedo orar por ti ¿te ores por ahí? sí bien ahora Juan ya puedes irte también a la luz nosotros vamos a hacer oración por ti ajá ahora vete en paz que la paz del universo te acompañe siempre ajá ¿ya se fue la luz también? sí pero tengo algo en la pierna bien bien ahora vamos a jalar esa energía vamos a ayudar a Starbuck para que se llegue a todos esos hermanos con mucho cuidado salgan por esta parte de aquí Starbuck les está enseñando el camino ya dieron autorización con mucho cuidado sin lastimar el cuerpo físico de Carlita hay una luz verde es como una mancha verde así como pregúntale quién es sin que lastime tus ojos sin que lastime tus ojos pregúntale está en mi ojo pregúntale hermano te puedes expresar pero como que no quiere ¿qué necesitas que hagamos por ti? nada ¿te quieres ir a la luz entonces? ya es hora no ¿qué te detiene? ¿qué te hace falta? nada ¿entonces quieres subir un momento a la luz para que me platiques ¿cómo es? ¿y cómo moriste en tu última vida? sí por un accidente de moto ups otro accidente de moto Carlita que trajiste a todos los motociclistas aquí con es que cuando me sí es que cuando me caigo como que se me pegan y me he caído más de 20 veces son gajes de los motociclistas sí se meten por la rodilla ok cuando tocas el piso en el accidente ahí entran ahí entran por la rodilla porque se abre el cuerpo no sé tu energía está bueno ahora vamos a poner unas rodilleras espirituales aquí sí las vamos a poner para que si te vuelves a caer que es lo más probable porque los motociclistas eso pasa es que ya no me voy a caer ay excelente maravilloso qué bueno que hayas decidido no caerte más ahora de todas maneras vamos a poner esas rodilleras para que vayas bien equipada sí vamos a poner unas rodilleras de luz de amor y protectivas mucha protección ahí ahí las ponemos mucha luz mucha luz ya no me voy a caer excelente es que mi moto era de starbucks y él se sube conmigo cada que voy y si es cierto desde que tengo esa moto ya no me he caído ah excelente él se sube conmigo excelente y le manda saludos a su esposa la ama que bonito pero sabe que está bien sabe que está bien ella vive en san luis también le manda ah sí a lo mejor sí la voy a ver starbucks dime ya convenciste a todos los hermanos espirituales de irse a la luz no y quien más nos falta el que está ahí en el ojo ahora yo voy a hablar con él hermano te puedes expresar dime que haces ahí en el ojo de Carlita no quiere hablar pero por eso tengo miopía por su culpa ah no quiere que vea bien las cosas pero de todas formas yo me esfuerzo por verlas entonces quieres perdonar a ese hermano que estaba queriéndote tapar ahí el ojo sí yo le perdono bien yo perdono a todos los hermanos hermano hace cuánto tiempo acompañas a Carlita tú le estás generando la miopía sí bien y qué más le generas creo que tiene que ver con seguido tengo ataques así te empiezo a saltar cuando estoy acostada pregúntale si él los genera sí algunos sí pregúntale si su familia qué pasó con su familia no quiere hablar de eso bien como que si ve una familia al fondo pero no quiere hablar de eso bien seguramente está dolido sí y seguramente que también tiene razón para estarlo ahora lo vamos a cubrir con amor y con luz cúbrelo con luz con amor perdón con pasión y ahora observa cómo se transforma se resiste sí es como si fuera un pedazo de vidrio roto pero de color verde tornasol ahí flotando en la nada bien dile a starbucks que lo agarre y que lo saque de ahí con mucho amor que lo saque de ahí y que también lo ponga en ese canal de luz donde están subiendo los demás no lo alcanza es que están en un lugar muy oscuro pregúntale que necesitan como murió en su última vida creo que un pedazo de vidrio es delincuente por eso le es así un pedazo de vidrio ok y un pedazo de vidrio se le metió en el ojo creo que una explosión algo así algo que se metió y el vidrio entró fue a dar a su ojo y ahí Jorge se llama Jorge bien ahora dile a Jorge que si esa explosión alguien tuvo que ver con esa explosión lo que pasó creo que su familia lo ha de haber dejado encerrado en su casa y no pudo escapar por eso no quiere hablar de su familia si está resentido yo creo que lo encerraban y es joven si creo que era un niño y era pobre dile que lo lamentamos mucho que haya sucedido eso es que a su familia no le dolió que se muriera también les dio risa también les dio risa a la familia estaban allá afuera viendo como estaban como riendose ya sé por qué me lo merezco ahora te das cuenta por qué se te pegó si bien a los 17 años ya me pegó a los 17 te das cuenta si todo tienen por qué verdad ay si karma bien ahora habla con él y dile que tú conoces que nosotros conocemos de un lugar donde hay mucho amor donde no van a reír cuando él sufra porque allá donde va no hay sufrimiento dile que allá hay mucho amor tranquilidad paz es que Starwood le dice está bien padre eso le dice Starwood si pero no quiere tiene mucho resentimiento si yo sé yo sé Jorge tienes derecho a sentir dolor resentimiento pero cuántos años más cuánto tiempo más quisieras perdonar hoy a tu familia ya es hora no quiere es malo es un niño malo es un niño malo sí le desea él le provocó el ataque cardíaco a mi amigo es malo nadie es malo bueno tiene malos sentimientos son ignorantes espíritus ignorantes es que ya había sido malo antes de otras vidas de otras vidas siempre ha sido malo bueno pues nosotros vamos por las vidas interpretando diferentes tipos de papeles a veces la hacemos del papel bueno y a veces del papel malo y a veces somos los truanes y los villanos o las villanas le quieres dar un abrazo a Jorge para que sienta lo que es el amor el amor es el que cambia y transforma es que como yo yo amo mucho a las personas creo que por eso le caigo mal le gusta algo de ti por eso está ahí pues sí o sea es algo que le gusta y a la vez lo odia que yo yo amo a las personas amo a mi familia mucho mucho a mi familia bien ahora muéstrale un poquito de esa luz y de ese amor y compárteles solamente un poco para que él note la diferencia no puedo dejar de ver a la cara de mi sobrina Valentina ¿ella vive? sí ella tiene dos años es un amor de niña es bien linda pero no puedo dejar de ver su cara ella me representa mucho amor bien ahora conecta ahí con Valentina conecta con esa emoción y ve al fondo por algo se presentaba al fondo ve más allá y dime que encuentras ya lo sabía ella está conectada con mi hermana que en paz descanse siempre lo he sabido bien Carlita desde lo más profundo de tu corazón quisieras pedirle perdón a esa hermana tuya que en paz descanse sí yo ya le pedí perdón bien pero es que ella quiere quería saber que se sentía ser amada entonces por eso está está como en Valentina porque es una niña que todos aman ajá por eso quiere tanto a mi mamá muy bien ahora regálale mucho amor también a esa Valentina sí dice que es su segunda oportunidad maravilloso maravilloso aquí está mi abuela mi abuela quería mucho mi hermana marce dile a la abuelita que si está en la luz porque necesitamos ayuda también no dile que si ya es hora de irse a la luz sí bien entonces que Starbuck le muestre ya tiene autorización no quiere irse ella está preocupada por pues por mi primo Walter ajá está preocupada por él no se quiere ir está el pendiente de él dile que también puede estar el pendiente para allá arriba en la luz y desde allá es mejor lo puede cuidar mejor que desde acá abajo en la oscuridad está muy pegada a él ajá ay Dios yo casi no hablo con mi familia de primos y tíos no me gusta hablar con ellos casi ajá pero los estoy viendo ya sé que debería ser más más atenta con ellos ahora acabas de aprender algo nuevo ajá cierto sí ahora convence a la abuela que vaya a la luz desde allá arriba así puede ayudarte acá abajo difícil no hasta aquí tengo un primo con insuficiencia renal también y este y ella no se va a ir hasta que él se vaya lo va a esperar está esperándolo dile que no necesita esperarlo aquí en la oscuridad si ella está en la luz cuando él se vaya lo puede enseñar el camino pero si los dos se no están en la oscuridad ¿cómo? explícale eso ella está esperando a todos sus nietos convéncela es que no dice que no como no fue buena mamá quiere ser buena abuela ah bueno pero así no funciona habla con la abuela explícale es medio terca sí yo sé que sí esta árbol explícale a la abuela que puede desde la luz cuidar mejor desde la oscuridad es como si un ciego ayudara a otro ciego ya se la está llevando mi abuelo ah bueno ya vente ya que estás riendo ahí eso bien hecho y ahora yo quiero saber si Jorge ya se decidió ir a la luz o se va a quedar ahí en la oscuridad más tiempo no se quiere salir de mi ojo no quiere compártelo un poquito de ese amor familiar seguramente sufrió mucho en otras vidas ya sé es que a mí me gusta mucho ver a la gente de los ojos y a él le gusta pues que a mí me gustan los ojos de las personas ajá y él también él también y ve los ojos de los demás a través de los míos ajá sí es una fijación con los ojos que tiene bien dice que yo ni tengo así ojos bonitos pero dice que le gusta que observo siempre los ojos de las personas muy bien dile que desde la luz puedes observar no solo los ojos sino el alma es que él lo sabe ajá claro que lo sabe es que yo veo con mucho amor a mi marido ajá entonces es como que ahí ve el amor cuando yo lo veo a sus ojos claro por supuesto ¿quién? rechazará el amor nadie es que él no sabe cómo amar pues ahora le vamos a enseñar que es el amor ya le dije que amor es perdonar creo que ya se va que sí si perdona a su familia él también ya puede ser feliz enséñale lo que es el perdón quieres perdonar porque te estuvo molestando el ojo sí enséñale entonces cómo es el perdón creo que no se la cree que lo abrace te das cuenta sí menos que no ha sido fácil para él se resiste Jorge me recuerda a esos niños salvajes que se llegan a encontrar en la selva algo así que tienen miedo cuando alguien se acerca a darles de comer o ayudarlos en algo ya se fue por desconocimiento ya se fue se está yendo adiós adiós no te entras Jorge que la paz del universo te acompañe siempre sí ya se fue bien Starbucks quieres escanear el cuerpo de Carla y revisar si todos esos hermanos ya se fueron a la luz o hay alguien más que podamos ayudar sigue habiendo alguien en la pierna en la izquierda en la izquierda como en la parte baja de la pierna ajá ahí sigue habiendo alguien bien Starbucks quieres convencerlo no puede bien ahora yo voy a subir esa energía estoy subiendo esa energía bien estoy subiendo esa energía y vamos a permitir que se exprese a través de tu mente estoy subiendo esa energía se agarró el mismo no quiere es alguien malo también no hay malos no hay malos no está bien todo está bien vamos a subir estoy subiendo esa energía estoy subiendo se agarra lo estoy subiendo aunque se agarre ya te puedes expresar hermano dime ¿qué haces con Carlita? ¿y usted por qué trae un mirada de cólico? que no lo vas a convencer como Aurelio no no es que a mí no me sale la técnica igual porque Aurelio es el mejor haciendo eso pero no no quiere ir bueno hay que se quede ahí tampoco lo vamos a sacar a fuerzas hay que se quede a él le gusta vivir una vida arrastrada por eso está allá abajo y bueno cada quien decide la vida que lleva es un toro debe ser fuerte y brioso negro con cuernos grandes saca como vapor de sus narices de sus fauces y seguramente ese ese símbolo le gustaba cuando estaba en vida es un toro de dos piernas está erguido muy ancho pero no me da miedo pero no tiene por qué darte miedo nada más hay que ver qué necesita ¿qué quieres? perdóname perdóname no sé yo creo que me derrisa eso le enoja que me río sí no te rías pero se enoja no te rías porque él quiere que le tenga miedo no porque le molesta que yo no tenga miedo lo siento si eso me molesta que sea que quiera yo hacer cosas arriesgadas me gusta la adrenalina ¿y por qué le molesta eso si los toros así son tan bien? ay creo que fui torero yo creo que fui un torero perdóname a mí no me gustan esas cosas yo no apoyo esas cosas dice que qué hipócrita son o sea primero mataba animales y ahora ya no bueno dile que en esta vida no te tocó interpretar ese papel posiblemente en otra sí es resentido y él está resentido desde hace ese tiempo ve nada más no 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 te metas con mi perro no recuerda que no podemos caer en provocaciones te quiere hacer enojar de alguna manera y está buscando no caigas dice que le va a hacer daño a mi perro no porque quiero mucho a mi perro o sea ahí lo maté y por qué quiero tanto a mi perro es que mi perro es un ángel no caigas en provocaciones solamente pidele perdón desde lo más profundo de tu honestidad y dile que que te perdona por haberlo matado en algún momento en alguna vida seguramente pasó es que yo ya aprendí la lección no debo de hacerle daño a los animales si es cierto perdón es que dije que porque como carne no debo de comer carne y que lo sé pero vaya que lo sigo haciendo luego que la costumbre es más fuerte que el amor a veces bueno también a veces pero tiene que ya llegar el momento de cambiar no me tocó esta vida de ser vegetariana lo he intentado pero no ha podido dice que si puedo bueno dile que lo vas a intentar por lo menos dice que no lo voy a hacer corre si quisiera pero no puedo en otra vida está bien perdón en otra vida voy a ser vegetariana que bueno es bueno saberlo ay gracias oh es que no lo había escuchado eso es lo que le molesta oh ya ok quería que lo escuchara cuando lo maté pues yo no lo entendía lo que él me rogaba él se frustró porque no lo escuchaba y siempre se quiere hacer oír la primera vez que lo escucho pero que ya se va a ir ya me va a dejar en paz bien entonces hermano ya puedes irte a la luz mete en paz sigue tu proceso y que la paz del universo te acompañe siempre retira tus energías de este cuerpo de otros cuerpos y sácalas por aquí con cuidado que la luz del universo te acompañe siempre si ya se fue bien creo que ya no me falta sacar el que está en la espalda bien vamos a decirle a esta luz que lo convence no puede con él habla con él pregúntale que tiene que necesita literalmente es un lastre eso no porque le digo lastre pues claro pues como no lo voy cargando en la espalda pero acuérdate que ellos son bien sensibles de todo se sienten tenemos que ser cuidadosos y amorosos para que no se sientan de todo dile que se puede expresar libremente porque te acompaña me dice me dice bien yo voy a jalar esa energía la voy a mover para que se pueda expresar libremente la estoy moviendo estoy moviendo esa energía la estoy moviendo hermano te puedes expresar ¿por qué estás con Carlita? porque quiero bueno eso me queda claro porque quieres pero dime ¿por qué estás ahí? una vez la operaron se pegó cuando la operaron ahí te pegaste sí bueno es que Carlita parece antena sí atraía mucho sí estaba atrayendo a muchos hermanos extraviados es que es una luz sí ¿tú también consideras que es una luz? sí claro es como una luciérnaga en la oscuridad ¿cierto? sí claro tienes razón y dime ¿ya es momento de que te vayas a la luz? no está muerto ¿estás encarnado hermano? es alguien que operaron en el mismo lugar se quedó una parte de él su energía sí se quedó energía y yo creo que lo habían operado y se quedó dos días antes que yo oh mira eso no lo sabía que se pegaban de las salas de operación sí también ahí se pegan ahora hermano recoge tus energías y júntalas júntalas con tu cuerpo recoge todas tus energías y ve allá donde estás tú sabes e intégralas en uno solo recógenlas todas de este cuerpo o de otros cuerpos donde hayan quedado no quiere ir con él ¿por qué? es que creo que era un gay y no no está feliz no le gustaba estar con él es que pues se sentía que discriminado no sé si fue un hombre que se puso como hubies entonces no sé qué decir con él es como la parte de hombría que le quedaba dice que como yo soy muy valiente pero eso que tiene que ver para que esté ahí él también fue muy valiente ¿cómo no va a ser muy valiente si decidió cambiar el cuerpo que no le gustaba? ¿eso es ser valiente? no lo ve así es importante que ya lo sepa hácelo saber Eddie dice que no vas a acabar de terminar conmigo pues no queremos terminar con él no son muchos no te alcanzaría el día no me interesan muchos me interesa él dile que él sí fue valiente enfrentarse a toda una sociedad conservadora por supuesto que fue valiente ¿de qué habla? él no quiere ser gay pues porque es difícil aceptarse porque hay mucha censura al respecto mucha ignorancia hay muchos paradigmas mentales y seguramente lo sabe está triste se puso triste no quiere no se quiere ir pues que no se vaya que se quede ir no está llorando aquí en el hombro no se quiere ir pues es que pobre no está fácil pero tiene que irse todo a su momento todo a su momento dale unos minutos ya ha estado años ahí contigo pero tiene que ser feliz él no entiende eso tiene que ser feliz sí, me puedes visitar pero no te puedes quedar claro que te puede visitar si él gusta es lo que le digo si me aprecia pues no me haga daño sí, 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 sí sí, sí aún nos vemos pero no andes haciendo cosas malas listo Jorge, recoge todas tus energías intégralas en una sola y pídele perdón a Carlita por estar ahí en su espalda no, no, es que eso no, él sí se fue el gay se fue aunque no le diga gay pero no, no, no le gusta que le diga gay él se fue pero a Toki no esa antena parabólica se trajo a todo mundo él me molesta cuando estoy dormida eso que te mueve es uno de tantos es como si tuviera aquí una mosca dile a Starbucks qué pasó que nos ayude con todos ellos ya se anda distrayendo quién sabe qué anda haciendo anda dando vuelta en la moto le gustaba el fantasma de la ópera sí esa Starbucks es bromista sí es muy bromista dile que nos ayude porque necesitamos ayudar a todos estos hermanos que se den prisa o sea él les puede abrir el camino pero no los puede convencer ese no es su trabajo él les dice vengan pasen por aquí pero pero si no quieren él no puede obligarlos así es nosotros no podemos obligar a nadie que vaya fuerza a la luz eso es cierto ni él ni nosotros es más los mismos ángeles respetan el que no quieran y ese libro al pedrillo así es así es pero bueno cada quien decide vivir en la oscuridad muchos años más o vivir en la luz solo que algunos no saben ni siquiera cómo es la luz o ya hasta lo olvidaron dice que no le interesa ahora Carlita voy a poner en tu cuerpo una luz morada esa luz morada va a entrar por tu cabeza y va a empezar a limpiar todo tu cuerpo todo tu cuerpo sacando por aquí mismo a todos a todos sus hermanos que se hayan pegado y que les gustó tu luz y ahora pídele a tu ser de luz que por favor se haga presente para ayudarlos a trascender que se lleve a todos ellos esa luz morada también vamos a poner una luz verde todo tu cuerpo va a funcionar como una aspiradora y en perfecto equilibrio y armonía los va a sacar por aquí estoy viendo un ángel lo hace en rostro pero es un ángel bien pregúntale si le podemos llamar de alguna forma algún nombre Miguel maravilloso bienvenido bienvenido ahora Miguel te pido por favor que retires del cuerpo de Carlita todos esos hermanos espirituales que han venido pegándose a través del tiempo es que los está señalando con su espada pensaba que los ángeles no tenían que usar espadas ese es un simbolismo nada más pero dice que o sea no es como no las usan igual que nosotros así es así es es solamente un símbolo ya se están yendo varios excelente excelente y ahora que Miguel termine de hacer eso le pedimos que te diga cómo dejar de atraer tantos hermanos porque todas esas energías impactan Carlita es que eso es que eso es mi trabajo tengo o sea vienen hacia mí yo los tengo que ayudar ajá no lo sabían pregúntale entonces al ángel Miguel de qué manera los puedes ayudar sí sí tengo que llenar la luz pero pues hay como ay 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 ¿Ya te explico? Sí, tengo que hacer como meditación, abrir mucha energía, cerrar el círculo de energía, namasté, tengo que envolverlos en energía positiva. Excelente, muy bien. Ya están todos felices. ¿Te das cuenta qué bonito? Es que no lo sabía, ¿cómo lo iba a saber? Por eso estás aquí. Porque de alguna manera se tenía que facilitar tu conocimiento. Es que dice que yo comprendo la oscuridad. Yo comprendo lo que es estar triste. Yo comprendo lo que es estar triste. Y no me gusta que se sientan tristes. Entonces, por eso, o sea, yo sí debía de entenderlo. Que como a mí no me gusta estar triste, debo de ayudar a los demás a que no lo estén. Puedes ayudar también. O sea, pero no se necesita bromear o contar chistes, o sea, con que les decías cosas buenas a las personas. O sea, o sea, sí, o sea, se contagian. Tú no tienes que decirle a alguien, o sea, quiero que estés bien. O sea, a veces simplemente con que decías que la persona esté bien y tocarla, le estás metiendo buena vibra. Y sí, o sea, sí funciona. Entonces, con el solo hecho de desearlo. Sí, tener buenas intenciones. Deseo que estés bien. Así es. O sea, yo deseo que tú me estés bien y vas a estar bien. El poder de la intención. Así es. Cierto. Porque hay mucha gente que me desea cosas malas. Así como que se candilan. Dicen, no, no quiero ver esa luz. Mira qué buena. Entonces, sí, o sea, cuando alguien te desea algo malo, sí, sí pasa. Pero pues también depende de ti, ¿no? O sea, buena vibra, actitud positiva y, o sea, y más que nada, que tú transmitas luz a los demás. Que tú transmitas luz a los demás. O sea, por ejemplo, si tres personas te desean mal, tú deseale el bien a seis. Y con eso bloqueas la mala vibra. Tiene mucho sentido. Sí. De preferencia tres veces. Tres veces. Tres, tres, tres. Tres veces. Bien. Tres veces, ¿por qué no sé? Tres veces. Tres veces, pues. Como ejemplo. Y dile que cómo le hacemos, o cómo le haces con los hermanos que no se quieran ir como los que teníamos ahí medio necios. Envuelven los hermanos. Ajá. Si el estrés es buenas, buenas energías. Buenas cosas. Sí, buenas cosas. Envuelven los hermanos. Sí. Es el amor. O sea, pues el amor lo puede todo. Ajá. Eso es verdad. Gracias. Dice que soy invencible. Pobre. Ajá. Eso es cierto. Hay que creerlo para que así sea. Eso en roja. Ajá. Entonces es bueno que sigas meditando. Ah, sí, debo hacerlo más bien. Pero no es necesaria la meditación, ¿eh? O sea, no tan... O sea, porque no todo mundo tiene la disposición. Ajá. Si la tienes, bueno. Si no, solo concéntrate en decir cosas buenas. Excelente. Porque no todo mundo puede meditar. Ajá. Pero todo mundo podemos decir cosas buenas. Y esparcir buena vibra. No sé que se oye muy hippie, pero sí se puede. Claro que sí. Es que... Ay, yo no soy de este mundo. Pero me trajeron, pues, para... Para esparcir buena vibra. Por eso me gustan las estrellas. Porque yo no soy de aquí, o sea... Yo veo a mi planeta y quiero ir con mi gente. Ajá. Con tu familia estelar. Sí. Pero no me acordaba y por eso me ponía triste. Pero cuando veo las estrellas soy muy feliz, muy, muy, muy feliz. Entonces ya sabes de qué manera alegrarte. O sea, no, a mí las estrellas me han sacado de las tristezas más profundas. Ajá. Me gusta bailar en la noche bajo las estrellas. Ajá. Soy muy feliz cuando hago eso. Ajá. Y así como que elevo mi energía muchísimo. Y no, no hay cosas malas. Cuando, cuando eres feliz no hay cosas malas. Ajá. Amor, amor, bondad, fe y esperanza. Amor, bondad, fe y esperanza. Ajá. Que muchas gracias, Eri. Estás haciéndolo muy bien. Ajá. Con todo mi cariño y con todo mi amor. Ya sabes. Ya sabes que ustedes tienen una relación muy personal. Ajá. Está bien. Está bien. Ahora aprovechando su presencia, Carlita, solicito que por favor escanee todo tu cuerpo para balancear tus chakras y equilibrar tus energías. Ajá. 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 siempre va a haber cosas malas pegadas a uno no las puedes quitar todas ¿malas te refieres a energías densas? sí no las puedes quitar todas si no, no serías humano así es justamente así es si no, no seríamos humanos a eso venimos a eso venimos a este planeta escuela dice que yo no puedo ser completamente buena por más que yo quiera que no me frustre o sea, no te frustres porque eres humana y siempre va a haber un poquito de negro dentro de ti el yin yang pero cada quien decide pues a qué le da más valor, más peso así es es que yo soy libre dice que el equilibrio y todo eso y que me esfuerzo mucho por querer desarrollar el lado bueno y me frustro porque no lo logro es que me dicen que debo ser más egoísta que no está mal o sea, no es del todo malo el cierto grado de egoísmo tienes que querer a ti mismo claro, hay que quererse a sí mismo no te quieres a ti mismo como vas a querer a los demás justamente así es y mucha gente se o sea, mucha gente quiere ser buena y no entiende por qué tiene a veces pensamientos negativos pero a veces es necesario es parte de Carlita, ¿quieres preguntarle qué era esa voz? voy a descolgar el teléfono que sigue platicando nada, adelante, no hay problema ¿sí? ¿qué pasa en aquel jardín? por favor, gracias a ver ok, ya, ya me dijo ¿qué te dijo Carlita? ¿qué? estoy conectada con el universo o sea, no sé si has oído esas teorías de que el tiempo no existe entonces el tiempo no existe es relativo sí, es muchos le llaman los registros akashicos o sea, acceso a eso a la energía universal excelente eso es un mente abierta ajá a cosas buenas y al conocimiento nosotros sabemos todo todo, o sea sabes, conoces el pasado el futuro lo que pasa en esta dimensión ni en otra o sea, todo lo puedes saber tú pero tienes que tener la disposición nosotros estamos acostumbrados a un tiempo lineal estás bloqueado te bloqueas escucha, escucha todo lo que te diga aprende aprende recuérdalo recuerda porque ese conocimiento ya está ahí solo recuerda potencializa y absorbe toda esa información es que en los medios actuales lo que quieren es bloquearte que no pienses ajá pero todo eso de pensar también los alimentos que procesan ah, dice que no hay problema todo está aquí ajá o sea, sí ellos creen que te están haciendo daño y sí, igual y sí, puedes pero es más fuerte en la mente ajá o sea tú te abres tú te abres y nada te hace daño cáncer cáncer lo puedes curar pero no tenemos el nivel o sea, pues dice que muy pocas personas se han podido curar del cáncer con la mente pocas pero no es que no podamos es que no nos abrimos sí, o sea sí hay quien nos trate de hacer daño está bien que nos expresemos hay que expresar lo que uno siente eso es bueno ahora dime Carlita ya balanceó tus chakras y equilibrió energías miren, eso está todo bien excelente es que sé que tengo muchas preguntas me las está respondiendo seguramente lo vas a poder seguir contactando dice que ya no así personalmente no pero no hay problema pues, o sea todo va a llegar todo aquí todo aquí se va a descargar maravilloso ¿te das cuenta? ajá excelente el trabajo que por eso de repente sentía que yo que mi cabeza punzaba ajá ¿le quieres pedir que también retire de ti esa sensación que tenías en la boca al meditar? o que desde lo que hicimos hoy ya está con lo que hicimos hoy ya está no pero no no me lo debo de quitar ¿y por qué tiene que estar eso ahí? es una viga ¿qué hacen las vigas? sostienen es algo que me sostiene ¿pero por qué así? este es mi techo es mi fortaleza ¿una antena? es como si fuéramos ¿una antena? ajá entonces ok ocupo refuerzo o sea es que hay que reforzar es un refuerzo ajá creo que a veces me asusta eso ajá está bien que me asuste pero que no me debo preocupar no entiendo por qué algo que te asusta no te debe preocupar pregúntale que te aclare eso ajá aquí es que no lo sé es que todo el mundo tenemos algo aquí en la boca no sé si sé que reprimimos porque nos reprimimos al decir cosas que queremos o necesitamos decir entonces es un refuerzo pero cuando medito ¿por qué sale? crece crece mucho ¿qué es lo que me dice? no es que lo necesito me ayuda ajá que ahí lo debo de tener le quieres preguntar a Miguel ¿quién es Jesús? ya sabes yo ya sé claro pero quiero que Miguel me diga ¿es luz? ¿es luz? es es que dice que yo no creo mucho en Jesús entonces por eso casi no no te lo transmito pero pero sí es luz ¿y quién es Buda? ¿es un maestro terrenal? un iluminado un iluminado a todos nos iluminan pero unos más que otros ajá él era muy iluminado así es ¿y qué es la iluminación? energía positiva energía como blanca luz blanca esa energía positiva ¿y esa luz blanca de dónde viene? ¿de dónde emana? hay siete 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 seres como Dios como si Dios Dios se parte en siete o algo así ajá o algo así o son siete seres que conforman a Dios no, no entiendo eso se dice que todavía no me toca pero que sí algo por ahí ok son siete seres ajá entonces son luz es el origen el origen no existe pero sí existe aunque mi mente no está diseñada para comprender ninguna de nuestras mentes y esos siete seres o luz ¿cómo son? ¿qué nombres tienen? nosotros le ponemos nombre a todo ya lo sé Shanti no sé Shankar son nombres muy raros Ashtar todos son nombres que suenan como hindúes bueno yo no sé yo no sé de eso pero son nombres raros son por niveles como que son el señor de cada nivel ajá estoy estoy en el nivel de Shanti ajá nunca se escucha esa palabra nunca habías escuchado esa palabra Shanti he escuchado a Shanti pero no Shanti ajá es femenina es femenina es una fuerza femenina energía positiva femenina poder tú estás en Shantar ajá ajá sí es cierto eso sí no sé pero sí dicen que sí es cierto dicen que no estoy convencida es que me cuesta trabajar es que es mucha información es que los otros nombres todavía no estoy al nivel de conocer los nombres ajá ajá es el de más abajo creo que los humanos solo tenemos acceso a cuatro nombres seis ajá ajá cuatro nombres tres tres ay que padre puedo ver a través de mis ojos están cerrados y veo ajá gracias todas esas capacidades Carlita pídele por favor a Miguel que las potencialice es tu misión es tu aprendizaje ya sabes entonces nada más hay que potencializar un poco que es nada más que yo quiera el griego si quiero no tienes que estar convencida de que quieres ajá pero que tengo miedo dile que sí si por favor puedes reducir un poquito el miedo no quitarlo tal vez porque eso es lo que te hace humano pero sí reducirlo un poco para que crezca tu convicción dice que necesito tener miedo porque soy muy temeraria ese te lo quito y te fijas como todo es necesario ajá 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 sí te quita el miedo y quién sabe qué haces con esa moto por si eres muy temeraria te quito el miedo ajá dice te matan es que yo no soporto las injusticias ajá pero todo es necesario hay que aprender y potencializar recursos me traía en la mente un recuerdo no sé por qué en específico una vez vi cuando una persona tiró la moto de alguien yo ni conocía al dueño es más ni el dueño estaba ahí yo casi me le dejó ir al tipo que lo hizo ajá y un amigo me detuvo y me dijo no es que no te metas en problemas dice es que es que no mides consecuencias ajá te das cuenta ajá dice no debes de medir consecuencias de tus actos por eso tendremos que tener miedo porque el miedo es precautorio ajá bien instinto de supervivencia así es ahora vamos a agradecerle al ángel miguel su presencia sus enseñanzas y le damos todo nuestro agradecimiento por los regalos y el aprendizaje de hoy y ahora Miguel me despido de ti y te doy nuevamente las gracias por haber estado aquí y por acudir a nuestro llamado gracias que la paz del universo te siga acompañando siempre ahora Carlita pregúntale si él te trae de regreso o prefiero que lo haga yo bien puedes hacer varias respiraciones profundas y cuando estés lista tú sola salir de ese estado donde te encuentras sí sí ya ay Bueno, estoy de todos ¿Qué tal, eh? Muy bien ¿Mucho aprendizaje? Sí ¿Mucha comprensión? ¿Verdad que sí? ¿Lloré? Un poquito, casi nada Qué sentimental soy Muy bonito ¿Verdad que sí, Carlita? Oye, entendiste muchas cosas, ¿no? Sí Como que ya lo sabes Pero no lo aplicas El conocimiento está ahí para todos Pero también teníamos que olvidar Algunas cosas para el mismo aprendizaje Que nos tiene aquí ¿No? ¿Quisieras compartir esta experiencia tan bonita? Sí, sí, sí Está bien ¿Y qué fecha es hoy? 22 de marzo 22 de marzo del 2015 Ya estamos en la ciudad de... De Guadalajara, Jalisco Donde son las deliciosas tortas ahogadas Sí, voy a comer una Nos vamos a desallenar Como cada domingo En la ciudad de Boca